I've become so numb, I can't feel you there, I've become so tired, so much more, but where I'm becoming this, all I want to do is be more like me and be less like... Bueno amigos hoy tenemos otra nueva participante que actuará con nosotros para siempre como esclava sexual muajajajaja XD y se llama Renamon. Hola Renamon saluda al público. Hola a todo gente hermosa, yo soy Renamon y soy de Digimon, algunos ya me deben de conocer y estoy seguro que se masturban con algunas de mis imágenes eróticas jajajajajaja, ante cualquier duda no llaman yo les haré un kamasupra que nunca se olvidaran aquí de... Oh joder, tú eres la que Wesker dice, que haces petes excelentes y dejas exhaustos a los hombres luego de 500 cheleadas en la cara, 700 orgasmos tuyos y 9876 horas de sexo. Pues, si, dejo a los hombres exhaustos, a uno casi lo mato y por eso me dieron un año de prisión y en prisión me violaban las lesbianas y los fortachones que rondaban por ahí. Por eso ahora soy más puta que Shakira, además antes cobraba por hacerlo y ahora lo hago gratis solamente para disfrutar XD. Joder en prisión al parecer te trataban mal, joder iré yo y los mataré a todos con una bomba nuclear para que no te hagan sufrir más. Oh, si no, llamaré a Wesker que es un hijo de la gran perra y los hará cagar a todos fuego por el culo XD. Hola X Alan SRX que necesitas que me estás llamando. Wesker, necesito pedirte un favor, necesito que mates a todos los que están en la prisión porque se la violaban a Renamón. Pues dime la dirección de la calle de la prisión y yo iré a matarlos a todos. Pues, no la recuerdo, es que me dieron tan duro que la chele la tengo en la cabeza y no recuerdo muy bien XD pero aquí está una foto, tú la debes de reconocer X Alan SRX. Oh, yo reconozco esa prisión, me despidieron por dejar que se maten un par de prisioneros XD, bueno vamos al punto, Wesker, la dirección de la prisión donde encerraron a Renamón es, la calle ándate a la concha de tu vieja en puntitas de pie y cruza con la calle la reputa que te parió concha de tu hermana XD. Muy bien Alan, me iré rápido a la prisión para matar a los prisioneros, tú solo espera y luego verás a la prisión destruida muajajajajaja que hijo de la gran puta que soy XD. Gordo hijo de puta, vos te violaste a Renamón, ¿sí o no? Sí, yo fui el gordo hijo de puta que se violó a Renamón, le metí mi super pene del tamaño de un maní pero como ella no gritaba traje a un caballo y se la violó y a mí me echaba un polvito porque yo soy malvado muajajajajajaja. Ahora por ser un gordo pedófilo, ignorante y violador de personajes lindas XD te voy a llenar el culo de patadas al estilo Shaquichan. Zazaz en toda la boca, zazaz en toda la barriga gigante, zazaz en todo el maní pelado y quemado, super patada nincha al estilo Shaquichan, super puñete al estilo Rocky Balboa y super cabezazos al estilo Sidan XD. Alan, el pedófilo, ignorante y violador de ente y XD ya está muerto lo hice cagar pa' adentro y después lo hice cagar pa' afuera pero pa' cuando lo hice cagar pa' afuera te hago fuego XD. Muy bien Wesker por eso esta semana te voy a aumentar tu salario de un centavo, te lo aumentaré a dos centavos por mes XD. No Alan no le hagas un aumento yo seré la esclava sexual de Wesker, Wesker mato al pedófilo que me violó y por eso le debo una. Siiii, tengo una esclava sexual que alegría podré hacer sexo todos los días si y además he agrandado mi pene y ahora mide 5998 metros, dos metros menos que la de Ricky y un metro menos que la de Alan muajajajaja que malvado soy XD. Bueno gente esa fue la visita de Renamon, espero que lo hayan disfrutado, comenten, puntúen y suscríbanse XD, ahora váyanse a la mierda muajajajaja que malvado soy XD a la raíz cuadrado de LOL. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!